Armando Romero, promotor cultural de la Municipalidad de Zamora, dio a conocer acerca de la programación la cual dicha institución tiene preparada para celebrar al ser más sublime del hogar, como es la madre, la cual se estará cumpliendo del 2 al 10 de mayo. Bueno, nosotros realmente como Gobierno Municipal de Zamora hemos encontrado un gran aliado, como ha sido la Casa de la Cultura, y dentro de esta coordinación nosotros hemos previsto tener una agenda cultural que vamos a cumplir al 2 al 10 de mayo, como un homenaje a las madres. Dio a conocer que en estos eventos estarán participando varios músicos, escritores, grupos de danza de la provincia y también contará con la presencia de un grupo de teatro que estarán homenajeando a mamá. Dentro de este homenaje obviamente vamos a tener la oportunidad de dar el espacio a algunos actores culturales como escritores, poetas, grupos de teatro, grupos de danza y por supuesto también los músicos, los artistas, los cantantes que estarán presentes. En este evento se estarán presentando Manuel Ortiz, escritor zamorano, varios grupos de danza y el día 8 de mayo en el evento grande se estará presentando varios artistas de renombre local y nacional. Contarles un poquito de que nosotros hemos considerado en esta oportunidad darle la oportunidad a Manuel Ortiz, poeta, escritor de acá en Zamora, que nos acompañe a este caramelo. Tendremos un grupo de teatro, un grupo de danza. El día 8 de mayo tendremos la presentación aquí en Zamora, un evento grande, donde estará presente el trío Madrigal, yo me llamo Laura Pausini, una cantante excelente, el dúo Añoranzas también de aquí de la ciudad de Zamora. Este evento también se hará presente en algunas parroquias del cantón, donde estarán homenajeando a las madres. En este evento también se estarán presentando varios artistas de la localidad. Y en las parroquias estaremos con Darío Aguilar, Ana Yadroa, Petit Isaritano y Doris Japón, quienes estarán recorriendo con nosotros en la caravana por las diferentes parroquias. Para finalizar, Romero hizo una invitación a toda la ciudadanía para que se dé cita el día jueves 8 de mayo a las 20 horas en la actual Feria Libre, para que puedan homenajear a las madres en su día. Mientras tanto, queremos hacer esa invitación a todos, a que sean partícipes de este evento. Nosotros vamos a publicar oportunamente ya las fechas en cada una de las parroquias, vamos a estar coordinando las acciones que tenemos que llevar en cada una de las parroquias. Mientras tanto, queda fijada la fecha para el 8 de mayo, aquí en la plaza donde hoy emociona la Feria Libre, en la cancha cubierta, será el 8 de mayo, jueves 8 de mayo, a las 20 horas. Todos están invitados a que lleven a mamá para rendirles el homenaje que se lo merece. Para Informativa Visión, Alex Ordoñez.